hola a todos en el vídeo tutorial de hoy les voy a explicar cómo conectar cualquier aparato al móvil para poder tener internet en ese aparato ya sea una tablet otro móvil un portátil de esa manera si no tenemos internet en lo que estamos usando pues mediante el internet móvil que tengamos en nuestra tarifa de móvil podríamos usar internet no va a ser muy rápido y puede ser que se nos gasten los megas muy rápido pero bueno podría ser una solución temporal entonces esto también se le suele llamar anclaje al móvil bien lo que haríamos sería lo siguiente os voy a enseñar una simulación que he hecho de una grabación del móvil bien nosotros nos encenderíamos nuestro móvil y nos iríamos abajo a la opción de ajustes aquí daríamos ajustes y después daríamos a más ahí buscaríamos anclaje a red y zona wifi y buscamos la opción que pone zona con cobertura inalámbrica nos dice que ya ha activado y volvemos a pulsar en él entonces ahora vamos a configurar lo que llama zona wifi él ya tiene el nombre aquaris e45 que sería el nombre del móvil podemos poner lo que queramos y ahora le pondríamos una contraseña ahí la estoy poniendo no complica mucho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ahora le daría a guardar entonces ahora yo ya lo tendría configurado y ya podría ir al ordenador para hacer el siguiente paso bueno una vez que tenemos configurado el wifi en nuestro en nuestro móvil para que nos podamos conectar desde nuestro ordenador pues haríamos lo siguiente nos vamos a la parte de abajo de al lado del volumen y ahí nos van a salir las conexiones inalámbricas las de wifi y veis que aquí ya sale mi teléfono el aquaris e45 entonces yo vengo le digo conectar y me va a pedir la contraseña como una red wifi normal entonces yo le meto la contraseña y le doy a siguiente y ahora en un momento pues ya estaría conectado claro la velocidad que me he equivocado un momento ahí la velocidad no sería la misma que con una red wifi normal porque va a ser la velocidad del teléfono realmente lo que vamos a estar usando no pero bueno para un apaño nos podría servir ahí tenemos aquaris e45 conectado y podríamos usar internet pues realmente en cualquier aparato nos podríamos conectar desde una tablet desde un ordenador fijo desde un desde otro móvil etcétera desde un portátil bien cuando terminemos lo único que no se nos olvide apagar el internet móvil de nuestro móvil porque si no nos quedaríamos sin megas en el móvil muy bien hasta aquí nuestro tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like o incluso suscribirse a mi canal muchas gracias